Bien, hace unos días ocurrió en Rosario un hecho que pone en evidencia una situación social muy trágica que tiene que ver, a veces uno pone cifras a la pobreza y parece algo medio abstracto, pero cuando le pones caras e historias de vida bastante dramáticas, todo tiene otro sentido. En la ciudad de Rosario, un joven de 21 años falleció con el 90% del cuerpo quemado porque había estado intentando robar cables de alta tensión. Y eso genera, y con ciertas muertes, hay como si ciertas muertes las tomaran ciertos sectores como si fuera la evidencia del fracaso de uno u otro, pero en este caso fue una muerte que tuvo un rebote de su profesora de lengua y literatura de la escuela secundaria, Carlos Fontalba de Rosario, se llama Melina Gigli, y ella escribió un posteo en Facebook donde trató de contar la historia detrás de Ezequiel, quién era Ezequiel. ¿Qué tal, Melina? Buen día. Hola, buen día, María. ¿Cómo estás? Bien. A ver, lo primero que se me ocurre preguntarte es qué sentías que faltaba en la historia de Ezequiel tal como se estaba contando y que te llevó a escribir este posteo. Es que pensé, primero que la historia no se estaba contando, se estaba mostrando un muchacho quemado, la gente se regocijaba sinceramente con los comentarios violentísimos en redes, circulaba un video aterrador y entonces todos los comentarios eran ese chorro, que bien que está muerto, y dije yo, ese no es Ezequiel, esa no es su cara, eso no está bien, y sentí que tenía la necesidad de escribirle algo y ponerle su cara, pero no pensé que iba a viralizarse de tal manera, y supongo que un poco ayer cambió la visión de quién era él y de su cara, porque mi intención era eso, que no quede en esa cara de ese chico adolescente quemado, y que sí se vea su cara. Sí, era muy impresionante la imagen, y es cierto, además era alguien que se veía con toda la parte del torso superior como oscurecido, una cosa terrible, y vos contaste, Melina, que Ezequiel era un chico que se esforzaba muchísimo, que cirugiaba y que intentó, nada, porque no sé hasta dónde llegó en la escuela, o hasta dónde pudo llegar Ezequiel en la situación en la que estaba. Eze fue alumno mío en primer y segundo año, en tercer año por su situación, abandonó la escuela, en general, en la escuela en donde yo trabajo, en algunas escuelas de Rosario, de lo que nosotros llamamos la periferia de Rosario, los alumnos tienen una asistencia bastante irregular, quizás van 10 días, 10 días no, entonces los vamos a buscar, conocemos a sus familias, desde la escuela donde yo trabajo, funcionamos de esa manera, para que puedan terminar sus estudios secundarios. Además es como un patrón, ¿no? En tercer año es efectivamente cuando se produce la mayor deserción del colegio secundario en los sectores vulnerables, o sea que justo ese momento, hasta ahí llegó Ezequiel. Hasta ahí llega Ezequiel. Y bueno, y entonces intentamos, como tenía sobredad, volcarlo a la EMPA y que pueda continuar sus estudios, pero... Los programas de adultos. Sí. Ante algunas situaciones particulares, Ezequiel no pudo volver. Y hablo de situaciones particulares cuando digo, en realidad los chicos, como Ezequiel, porque hemos tenido... Ezequiel es un caso en nuestra escuela. Rosario es un... Ustedes a veces replican y comentan algunas situaciones que están en Rosario, que son de extrema violencia. Bueno, Santa Lucía es un barrio de los más complejos de Rosario. Es un barrio muy pequeño, está al oeste, está en zona oeste. Está ubicado entre Autopista, Rosario-Córdoba y la circunvalación que atraviesa Rosario. Y es un barrio muy pequeño, pero es un barrio muy complejo. Y ahí los chicos pueden ser un poco más golondrinos porque a veces van a otros barrios y vuelven. Pero como tiene la complejidad ese barrio, la escuela intenta contenerlos en la escuela pública. Yo trabajo en la escuela secundaria, hay una escuela primaria, hay un centro de salud muy pequeño y hay un centro comunitario en el que tratamos de formar un equipo de trabajo porque conocemos a las familias. En ese contexto es el que él deja la escuela y lo que hace es emprender esta cuestión del cirugio. Y nos hemos cruzado con él. Es más, tengo compañeros profesores de las escuelas que nosotros estamos en zona oeste y se lo han cruzado en zona norte, que en realidad es una distancia importantísima y él iba caminando. Con su carro cirugiando. En una zona donde me imagino que la oferta alternativa de incorporarse a las bandas narcos debe estar... Exactamente, porque cuando te digo que Ezequiel no es el primer alumno que perdemos es porque nosotros ya hemos velado un montón de otros alumnos, no sé, tomados por el narco, baleados, en la jerga se dice tiratiro, soldadito. Pero bueno, nosotros intentamos de todas maneras con este equipo de trabajo, yo pienso a veces digo qué esfuerzo porque la directora de la escuela, que es Valeria Ríos, formó este equipo de trabajo y hay un objetivo en este tipo de escuelas, es que los pibes estén adentro de la escuela pública. Siempre recalco lo de la escuela pública y Ezequiel no volvió, pero creo que un poco ha escapado a esa situación del propio barrio y andaba cirugiando. Y a partir de esa imagen que yo veo de él, supongo que él vio la alternativa a unos pesos más y quizás, y no lo sé, porque no sé cómo estaba ese lugar, si estaba abierto, no tengo ni idea del contexto. Fue a buscar los cables, claro. Sí, no lo puedo asegurar porque la verdad es que no lo sé. Claro. Bueno, Melina Gigli es la profesora de lengua y literatura que, como nos cuenta, intentó retener en la escuela a Ezequiel, en la escuela Carlos Fodente Alba de Rosario y fue quien generó una corriente donde se puso encima de la mesa la historia de vida de Ezequiel y no ya esa especie de zombi, ¿no? Todo quemado que habíamos visto, que había sido fuente de burlas increíble, ¿no? Y vos ponías, él era ese, mi alumno, nuestro alumno, él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y sonrisas. Le gustaban los cuentos, pero no leer. Estamos en deuda. Qué crueldad. Él tiraba de un carro, andaba cirugiando. María, yo lo que quisiera agregar es, para que nosotros podamos, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, contener a los chicos en las escuelas, necesitamos políticas públicas. Porque tenemos alumnos a los que tienen un par de zapatillas y en un mes y medio ya no las tienen más y no pueden seguir asistiendo. Y los docentes tratamos de juntar o ver qué número calza para poder sostener esa situación. Una remera, un pulo del invierno, comida. Y desde la tan vapuleada docencia, nosotros estamos tratando de sostener un sistema educativo. Y sí necesitamos políticas públicas y sí necesitamos a la escuela pública, porque estos pibes tienen que estar adentro de la escuela. Melina Gigli, gracias Melina. Un abrazo. De nada. Hasta luego. 7 y 44 de la mañana. Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. Cuando.